3 3 3 3 4 3 4 5 6 7 7 8 7 8 8 8 8 9 10 10 11 11 13 11 12 12 12 13 15 15 12 13 15 15 15 16 16 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 16 16 16 16 Gracias. Gracias.